¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Soy Ceso y bienvenidos a mi canal Adicta. Hoy les traigo un book tag que hace un tiempo no les traía y tengo como un millón de book tags pendiente que me han nominado así que decidí poner manos a la obra e ir cumpliendo nominaciones y hoy decidí hacer el book tag de Netflix que me nominó Stephanie de El Log al Filo de las Hojas que van a tener el link abajo en la descripción, así que ¡empecemos con eso! ¿Visto recientemente? Un libro que leíste. Fácil, para esta elijo Y luego ganas tú, que fue uno de los últimos libros que leí les dejo la reseña por acá, es un libro que me gustó mucho, que habla de algo muy importante que es el bullying y está escrito por 5 influencers que son, a ver si mi memoria no me falla, Javier Ruescas, Manu Carbajo, Andrea Compton, María Rejón y Yedet... ¿Cómo era el apellido? Sánchez. ¿Mejores opciones? Un libro que te han recomendado basado en uno que leíste Esto es un poco difícil porque la verdad no supe cuál elegir Por lo general yo elijo libros basados en algo que sí leí pero que alguien me haya recomendado algo basado en algo que yo leí es un poco raro Elegí, me lo voy a besando Simon Snow porque es basado como en un fanfic, no es una parodia en realidad pero está basado como en el mundo de Harry Potter con otros personajes y es un libro que no podía haber leído si no leí Harry Potter así que por eso lo elegí para esta opción pero no es que nadie me lo haya recomendado, un booktube tal vez Recientemente agregado, el último libro que ha llegado a tu estantería y para esta opción voy a elegir Harry Potter y el prisionero de Azkaban en su versión ilustrada que es un libro precioso, no solo la portada sino por adentro, las ilustraciones son hermosas Popular en Netflix, libro que todos conocen, uno que hayas leído y otro que quieras leer Para esta opción voy a elegir dos libros del mismo autor El primer libro, el libro que ya haya leído es Aristóteles y antes descubre los atletas del universo un libro muy precioso con una portada hermosa y el segundo libro es La inexplicable lógica de mi vida, tu vida no tengo el libro ahora y como claramente no lo leí, no me acuerdo exactamente el título me complican los títulos largos, es como que me cuesta recordarlos va a estar la portada acá, no me odien por olvidarme como era exactamente el nombre del libro, perdón Comedia, un libro divertido Para esta opción elegí Struck by Lighting o Fulminado por un racho que si bien va a estar viendo la portada acá, lo tengo en físico, hace muy poco me llegó y me hace muy feliz porque cuando lo leí y le hice el versus del libro con película lo había leído en digital, pero me gustó tanto, me parecía tan divertido y tiene tantos momentos muy buenos quise comprar ese libro así que me lo hice traer por Amazon y lo elegí para esta opción porque sin duda es un libro que tiene muchos momentos divertidos La sexta es Drama, personaje que es un rey o reina del drama Para esta opción elegí un personaje de la trilogía Pequeña Ala específicamente en el libro tan azul El personaje de Liana se vuelve bastante molesto para mí en Pequeña Ala, que es el primero de la trilogía Liana era un personaje que me gustaba un montón, que tenía mucha actitud En el segundo se volvió un personaje no tan querido por mí y en el tercero realmente me pareció una reina del drama en vez de confiar más en el protagonista es como que todo es un problema en vez de compartirlo hace un drama por ello no me gusta su actitud no me gusta lo que hace yo no lo acepto, yo no la perdono no me gusta su actitud dejé de querer al personaje y por eso la elegí para esta opción Animado, un libro con caricatura en la portada esta opción no me fue tan fácil de elegir porque no dice un dibujo no dice una animación dice una caricatura y la verdad no busqué la definición de caricatura pero para mí es cuando se hace una animación grotesca o una burla o algo de una persona no es simplemente un dibujo así que no tenía muchas portadas que cumplieran este requisito pero sí encontré una que se llama Los secretos del colonel de Susana Cabrera es un libro que no leí que me regalaron que me lo di en si no mal recuerdo en el concurso de Ubuntu en el que participé pero la verdad la portada tiene una caricatura y no me parece una portada muy linda así que como que no me motiva mucho a leer el libro no sé ni siquiera de qué se trata para el punto número 8 y ya voy avisando que son 10 así que faltan 3 todavía es Visto otra vez un libro que releerías y más que un libro que releería voy a decir un libro que voy a releer porque este año junto a José del blog El Rincón del Lector Constante decidimos volver a releer la saga de Harry Potter porque la verdad hace muchos años que leí los libros y hay cosas que ya no recuerdo y sé que es una saga preciosa que tiene mucho para decir y tiene momentos muy lindos así que dijimos es hora de releer esta saga así que este año voy a estar leyendo Harry Potter los 7 no, los 8 punto 9 Acción y aventura un libro lleno de acción me costó leer este libro creo que no tengo muchas opciones pero de las opciones que tengo creo que esta fue la que preferí elegir El Imperio Final de Brandon Sanderson el primero de la saga nació de la bruma es un libro que tiene de todo no solo acción igual tampoco entiendo por qué el punto se llama acción-aventura y después dice un libro lleno de acción y no de aventura pero bueno da igual pero recuerdo que las partes que me llamaban más la atención y me gustaban más eran las partes que ellos utilizaban los metales para pelear y como Brandon Sanderson sabía describirlo tan bien que uno podía entender lo que estaba pasando porque a veces como en esas escenas de pelea uno se logra perder muy fácilmente pero no era el caso en este libro entonces me pareció una buena opción para incluirlo en este punto y el último punto ahora sí por si se estaban aburriendo este video nuevos lanzamientos un libro que se publicó hace poco o todavía no se publica y te morís por leer para esta opción voy a caer en un cliché no me importa realmente estoy aburrida de decirlo por todos lados y creo que los fanáticos también están un poco cansados de decirlo y es que espero el tercero de el que sigue El nombre del viento y El temor de un hombre sabio de Patrice Rofus que este libro espero que salga sé que no hay noticias de que vaya a salir muy pronto sé que van a sacar películas series juegos y un montón de cosas más también sé que van a sacar libros paralelos así como sacaron La música del silencio con la historia de Auri y van a sacar otros libros antes de que salga el tercero pero ya estoy muy cansada Patrice Rofus se pasa más tiempo jugando rol y videojuegos que poniendo la atención a su escritura y se molesta cada vez que un fan le pregunta algo porque supuestamente quiere ser un libro perfecto tan perfecto que nunca sale y yo ya dije si a Patrice Rofus no está escribiendo el tercer libro porque no se le ocurre un final adecuado que le pide a Brandon Sanderson que seguro del día no le falta pero bueno me voy a dejar de criticar a Patrice Rofus y terminar este book tag si ustedes también están esperando el tercer libro pueden dejármelo en los comentarios y así nos disgustamos todos juntos en el book tag de hoy no voy a nominar a nadie porque creo que ya todo el mundo hizo este book tag es un book tag que me nominaron hace meses así que por este book tag no voy a nominar a nadie oficialmente pero todo el que guste hacer el book tag a partir de este video hágalo y déjenmelo en los comentarios así yo lo voy a ver y eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado muchas gracias por verlo saben que me pueden dar su apoyo dándole like al video compartiéndolo por redes sociales suscribiéndose a mi canal y si ya lo hicieron denle a la campanita para que les avise cuando subo nuevo contenido y por supuesto nos estamos viendo en el próximo video ¡Mua!